La lesina del conflicto tibestragalino posterior se produce siempre por un mecanismo de flexión forzada, en la cual la cola del astrágalo, es decir, los tubérculos posteriores, son comprimidos entre el maleolo posterior, o conocido como el tercer maleolo, y la tuberosidad posterior del calcáneo. Habitualmente un mecanismo brusco de flexión plantar produce su compresión. Si pintásemos los relieves anatómicos, cola del astrágalo, cola del astrágalo, cuerpo, cuello, cabeza, subastragalina posterior, tubrosidad posterior del calcáneo, apófisis, cuboides, estiloides del quinto metatarsiano, la lesión se va a producir por una compresión a este nivel. Cuando hacemos la máxima flexión, comprimen las partes blandas sobre la cola del astrágalo. Por lo tanto, un mecanismo de hiperflexión plantar. El tratamiento, en principio, tras el diagnóstico, es evitar esta hiperflexión. Por lo tanto, una opción terapéutica sería utilizar los ventajas funcionales en los que tendremos que limitar el movimiento de flexión plantar. Tras identificar a la calcación el tubérculo póstero externo del astrágalo, igualmente la cara interna y el póstero interno, la maniobra que lo va a identificar es la realización de la flexión plantar. Habitualmente, al llegar al final del movimiento, provoca un dolor selectivo que el paciente identifica en la zona posterior del tobillo. Por lo tanto, la maniobra es flexión, flexión, plantar. En ocasiones, el paciente puede identificar como un malestar y si lo da positivo, podemos aumentar su sensibilidad diagnóstica produciendo una compresión sobre la cara posterior del talón. Y, cuando el dolor lo reproduce en la cara posterior, nos confirma la existencia de esa lesión. Si, por el contrario, el dolor, realizar el movimiento, lo notase en la cara anterior, sospecharíamos un esguince capsular tibio-extragalino anterior. En ocasiones, como secuelas de lesiones graves que han provocado una importante respuesta inflamatoria, por ejemplo, tras esguinces grado 2 o grado 3 del tobillo o fracturas del tobillo, que han provocado hemartrosis en la articulación tibio-extragalina, se puede provocar la existencia de un tejido fibroso dentro de la articulación, lo que denominamos como una artrofibrosis, y que se va a manifestar como dolor en la parte antero-externa o en la antero-interna de la tibio-extragalina, y que se va a reproducir el dolor cuando hacemos el movimiento de flexión dorsal. Flexión dorsal que se puede agudizar con una, añadiendole una eversión o una inversión del tobillo, y en lo que consiste es en que va a comprimir entre tibia y astragal el tejido fibroso que existe en esta articulación. Por lo tanto, ahí se libera y ahí se proporciona la compresión de ese tejido. ¡Gracias!